Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos llama con su derroche de amor, como agua que calma nuestra sed. Si andamos por los caminos de su amor, Él camina con nosotros. Él está con todos aquellos que trabajan para que el alimento llegue a los hambrientos y se haga justicia con los débiles. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la continua conversión en este tiempo de cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Amén. Dios todopoderoso y eterno, mira con pasivo nuestra debilidad. Y para protegernos, extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Leces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria. Tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñame tu camino, Señor. Enseñame tu camino, Señor. Inclina tu oído, Señor. Respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Enseñame tu camino, Señor. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Enseñame tu camino, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Enseñame tu camino, Señor. Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, queridos hermanos, qué lindo lo que estamos escuchando aquí, la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas. Estamos caminando poco a poco en este sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado, cuatro días ya que estamos preparándonos. ¿Y quién venga tú, Regina, en el clima de cuaresma, verdad? Y hoy nos presenta este llamado, un llamado para nosotros. Levi, al final de cuentas, somos nosotros. De una o de otra manera, nosotros tenemos la característica de este personaje. Primero, luego, es un Jesús que durante este tiempo de cuaresma, aquí dice Jesús salió, Jesús que camina. Los evangelios casi siempre nos presentan a un Jesús en movimiento. Es la característica de Dios. Y se dan cuenta que llama también a todos. Así como les llamó a Pedro, les llamó a Juan, les llamó a Andrés, les llamó a Santiago. Como pescadores, pero les llama después para que sean pescadores de hombres. Pero sobre todo para hacer un camino de seguimiento. Al final de cuentas, la ñana es conversión. Cambiar mentalidad, cambiar de vida. Y aquí nos encontramos con uno a quien nosotros podemos decir, por lo menos, los judíos decían, este es un pecador. Y es Levi, Levi o dice, a un publicano llamado Levi. A un publicano. Decirle publicano a alguien era justamente lo peor. Este es un corrupto. Ya es ahí, señor de Juan, a lleva. Ya es ahí, sea corrupto. O sea que también aquí entre nosotros, en nuestra sociedad, tenemos muchos Levi. O somos muchos, somos los Levi, que estamos aquí. Ya es de corrupto. Pero corrupto en el sentido de que nos hemos alejado de Dios, que no nos interesa nada lo que es Dios. Lo que nos interesa es simplemente nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, nuestra manera de enriquecernos, nuestra manera de pisotear a los demás. En fin, prepotentes, utilizando incluso el mal para estar bien parados nosotros. Porque con la corrupción hacemos que supuestamente nosotros estemos bien. Entonces, hacemos tergiversar las leyes, hacemos todo, queridos hermanos. A upeai, imagínate, go, caraí, go, Levi, upeai. Y entonces, este tipo estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Esto era lo que estaban haciendo lo que se llama vendepatria. Esta es la situación en aquel momento. Hoy, tal vez, nosotros hemos mejorado, entre comillas, hemos mejorado la forma de la corrupción, ¿verdad? Y sobre todo nosotros. Y aquí Jesús, cuando pasa, le dice, sígueme, le dice a Levi, sígueme, Levi, Levi, fuerza. Levi, va a ir con ella, después, pepe, gina, ese amigo, sígueme, yupu, yupu, y se en día. Levi, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Nosotros normalmente, ¿verdad?, vemos en la película o en donde sea estos llamados, ¿verdad? Le ponemos a un Jesús dulzón, a un Jesús bueno, a un Jesús, este, no sé, muy buenito, muy bondadoso, ¿verdad? Incluso, algunos pasajes, ¿verdad?, cuando pasa, como que le mira, así, ¿verdad? A te coñen voy a hacer, ese, o mañana, ese, lleva el otro, como que se sorprende, y después le dice, sígueme. Y el otro se levanta y le dice, así nomás, de fácil parece, ¿verdad? Pero yo algunas veces pienso un poquitito más, algo más duro, porque es difícil lo que Levi está haciendo. No es fácil dejar su comodidad, dejar su corrupción, dejar ese empleo, entre comillas, de corrupción que él está teniendo aquí. No, es fácil. Una renuncia al mal, es una renuncia a eso que es deshonesto. Y entonces, yo algunas veces le pienso a Jesús que le mira y le dice, A ver, Levi, va de biopea, socio, obvio vas a seguir con eso, obvio no te das cuenta. No sé, digo, yo, oye, hay que hacer una pequeña película sobre esto, ¿verdad?, a otro estilo también. Pensar un poco, ustedes ayudenme, piensen un poco, ¿cómo habrá sido este Jesús cuando se encuentra aquí con Levi? Porque al final de cuentas le dice, sí, ve, él entonces, dejándolo, todo se levantó y lo siguió. Pero recordemos que cuando hay un nuevo cambio, o sea, una nueva vida, o nos proponemos dejar el camino, se dan cuenta que no es fácil, porque apenas le ven a Jesús que está con Levi, ahí ya le critican. Le critican sobre todo a Jesús, ¿cómo es que este se va con un corrupto? Se va con una persona que conocemos muy bien, su reputación, todo el mundo le conoce. Eso va a Mesías, pero como hay impuro aputebe, ¿verdad? Va contra toda la regla de lo que ellos están pensando. Pero después viene esta frase célebre, no son los sanos lo que tiene necesidad el médico, sino los enfermos. Queridos hermanos, este tiempo de cuaresma que la iglesia nos propone, es para todos los que necesitamos de una o de otra manera, la misericordia, el amor de Dios. Entremos en ese diálogo, entremos en esa sintonía con el Señor que nos está llamando a una verdadera conversión. Y sigámosle, porque somos los enfermos quienes necesitamos verdaderamente del Señor para hacer una vida nueva y para curarnos verdaderamente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo enséñanos a amar. Cristo enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen con inteligencia para responder correctamente a los grandes desafíos de la sociedad, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por los violentos, para que respeten la vida humana y actúen con bondad hacia los más débiles, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por los excluidos sociales, para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por los difuntos, para que gocen la eterna paz, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Bendito seas, Señor Dios del universo, por el mismo Jesucristo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Oración Acepta Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza Y concédenos que purificados por su eficacia Te sea agradable el amor de nuestro corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor Por Él los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de cada uno de nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza Le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza Para hacer bien este camino de conversión Este camino cual es mal Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concedere la paz y la unidad Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de Dios Oración de comunión espiritual De uno del todo De uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Confórtame 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 Oh buen Jesús En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Y amame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Oración final Alimentados con el pan del cielo Te pedimos Padre Que este sacramento que celebramos En nuestra vida terrena Nos ayude para la eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos encomendamos A nuestra madre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María es María es Del hogar La fuerza Es la palabra Amiga La mano que alienta Es el milagro Que aún Esperas Muy dentro Tuyo Hallarás Respuesta Amiga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.